21 leyes absolutamente inquebrantables del dinero. Por Brian Tracy. Décima ley. La ley de la perspectiva del tiempo. Las personas más exitosas en cualquier sociedad son aquellas que toman decisión con mucho tiempo de anticipación. Mientras más alto se encuentre una persona en la pirámide socioeconómica, más amplia será su perspectiva u horizonte del tiempo. En pocas palabras, podrá ver más adelante en su futuro. Las personas que están en los niveles sociales y económicos más altos toman decisiones y realizan sacrificios cuyos resultados no se pueden ver por muchos años, o tal vez ni siquiera en su vida, sino en la de sus herederos. Quienes tienen perspectivas a largo plazo en el tiempo, están dispuestos a pagar el precio del éxito por un largo tiempo antes de alcanzarlo. Ellos toman el suficiente tiempo para pensar y medir el alcance y las consecuencias de sus elecciones y decisiones financieras en términos de lo que pueden significar en 5, 10, 15 e incluso 20 años. La gente que está en los niveles socioeconómicos más bajos tiene una perspectiva del tiempo a más corto plazo. Se enfocan principalmente en la gratificación inmediata que puedan tener sus decisiones, y casi siempre caen presas de comportamientos financieros que están prácticamente garantizados para llevarlos a crear deudas y mantenerlos en la pobreza y a exponerlos a problemas financieros a un largo plazo. Usted empieza a escalar social y financieramente desde el día que decide pensar en lo que está haciendo en términos de las posibles consecuencias de sus acciones a largo plazo. Cuando empieza a proyectarse a largo plazo, a organizar su vida financiera y las prioridades con sus ambiciones y objetivos futuros en mente, la calidad de sus decisiones mejora y su vida empieza a prosperar casi inmediatamente. La primera conclusión de la Ley de la Perspectiva de Tiempo dice que la gratificación a largo plazo es la clave para lograr el éxito financiero. Su habilidad para practicar autocontrol y para sacrificar decisiones a corto plazo de manera que puedan obtener beneficios más grandes a largo plazo es el punto de partida para desarrollar una perspectiva a largo plazo. Esta actitud es esencial para obtener logros financieros de cualquier tipo. La autodisciplina fue definida por Albert Hubbard hace mucho tiempo como la habilidad de obligarse a usted mismo a hacer lo que tenga que hacer cuando lo deba hacer, así quiera o no. La habilidad para disciplinarse a pagar el precio del éxito antes de tiempo y continuar pagándolo hasta lograr el objetivo que se ha propuesto es la marca verdadera del ganador. La tercera conclusión de esta ley es que el sacrificio a corto plazo es el precio que debe pagar su seguridad en el largo plazo. La palabra clave aquí es sacrificio. Cuando resiste la tentación de realizar actividades divertidas o fáciles o que prometen gratificaciones inmediatas y en vez de eso se disciplina para alcanzar aquellas que son difíciles y necesarias, puede desarrollar en usted mismo el tipo de carácter que prácticamente le garantiza una vida mejor en el futuro. Cuando invierte continuamente su tiempo y su dinero en mejorarse a sí mismo antes de pensar en usarlo para diversiones pasajeras, socializar o ver televisión, está prácticamente garantizando su futuro. Plan de acción. 1. ¿Cuáles son cinco de sus metas más importantes para los próximos 20 años? 2. ¿Había pensado en eso antes? ¿Por qué? 3. ¿Planifica sus actividades y metas con suficiente anticipación? 3. ¿Cuáles son cinco de sus metas más importantes para los próximos 20 años?